Amigos de Sala 7, el día de hoy vamos a entrar a un universo oscuro del cual nunca querrán salir. O tal vez sí, eso no lo sabemos, pero antes de tomar esa gran decisión, vamos a hablar de La Momia. Ya hemos visto un par de películas que tienen una momia como principal atractivo. Aún así, Universal Pictures decidió arriesgarse a hacer esta cinta respaldada con Tom Cruise como su protagonista. En cuanto a trama no nos ofrece nada distinto, alguien encuentra una tumba, el experto dice que no deben hacer nada, no deben tocar nada, pero siempre hay un valiente que hace lo que no debe y pum, se despierta la momia. Todo esto acompañado de un poco de comedia que está caracterizando las últimas producciones de acción. En esta ocasión no hay un bueno o un héroe en la historia, ya que Nick Morton, personaje que interpreta a Tom Cruise, no quiere detener a la momia para salvar el mundo. Lo único que quiere es salvarse a él mismo, pues la maldición cayó sobre él. Además, desde un inicio lo único que él buscaba era robar el tesoro o el oro que se encontraba en la tumba para venderlo en el mercado negro. Así que digamos, un héroe como tal no existe en esta historia. Como toda película en la que sale Tom Cruise, las escenas de acción lloven por montones y sí te mantienen entretenido un rato e incluso llegas a sentirte el personaje, pero después la ficción es tanta que pasa de ser una película prometedora a una clásica película de acción o peor aún, una clásica película de Tom Cruise. Es más, si nos ponemos exigentes podríamos pensar que es Ethan Hunt, personaje que hace Tom Cruise en Misión Imposible contra las momias. O sea, realmente llega a un punto en el que ves el mismo personaje que siempre hace Tom Cruise en las películas de acción. Siento que la momia sí cumple con las expectativas, ¿por qué? Tiene grandes efectos especiales, las escenas de acción sí te mantienen pegado a tu asiento y para mí lo mejor es Ofea Butela como la momia. Creo que la personificación que hace es excepcional. Además, creo que podrían hacer una película de ella sola sin Tom Cruise, pues porque claro, todos sabemos que esta película está hecha para él, para que él luzca, pero ella independientemente de que está al lado de Tom Cruise, ha sido un muy buen trabajo. Ahora, hablando de que esta es la primera película del Dark Universe que quiere presentar Universal Pictures, en donde planean revivir todos estos monstruos de antaño que es Frankenstein. Bueno, su novia va a salir una película específica de la novia de Frankenstein, El Hombre Invisible. Para mí, esta película como debut del Dark Universe, creo que deja desear, ¿por qué? Porque no nos da nada nuevo. Pero bueno, ya para no empezar a alargar este video, vamos a responder la pregunta importante del día, que es, ¿iría yo a ver esta película? Y déjenme explicarles, sí la iría a ver, pero después de haberla visto, si tuviera una máquina del tiempo para regresar al pasado, encontrarme conmigo mismo, me diría, Aldo, no entres a ver esta película. No vale la pena, mejor espérate a que salga en la tele, o cuando la puedas rentar, o ver de manera digital en internet, no sé. La verdad es que eso me diría a mí mismo, si pudiera regresar al pasado, obviamente sabemos que eso no es posible, entonces, pues sí, sí iría a verla, entonces ya ustedes decidirán si le hacen caso al Aldo del futuro que regresa al pasado para decirles que no entren a verla, pero sí les aseguro que se van a divertir, van a pasar un buen rato, y pues ya, este video ha terminado por el día de hoy, y saben, como siempre, si les gustó, compártanlo, denle like, y si no les gustó, pónganme aquí abajo en los comentarios por qué no les gustó, o de qué otra cosa más les gustaría que hablara aquí en Sala 7. Pues bueno, es todo por hoy, yo soy Aldo, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!